Música 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 Se trata de un contrafuerte y también se trata de un altar Música 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 Se trata de un venir, de un vestigio prehistórico. No se trata del resultado de la meteorización a través de millones de años. Imposible. Se trata de un cierre perimetral de un santuario prehistórico. Si observamos la carta arqueológica de la ciudad de Barcelona, estos vestigios no se hayan documentado por una sencilla razón. La ciencia del momento considera que se trata de simples rocas erosionadas. Se trata de los vestigios de una civilización totalmente desconocida, anterior a la historia escrita. La antigüedad que asignó a estos vestigios la situó en un espacio cronológico aproximado, comprendido entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo. Se trata de arquitectura megalítica y no de simples rocas erosionadas como proponen los arqueólogos del presente momento. Repito que se trata de un santuario prehistórico y por ello encontramos estos vestigios aquí. Un menir y después sigue una pared perimetral que delimita el espacio sagrado. Es decir, esta pared perimetral, esta barrera simbólica, delimita lo que es el espacio sagrado, el interior, del espacio profano, el exterior. Se trata de un auténtico menir y lo demás son películas que se inventan con la única intención de negar la realidad. Este es un menir. Por lo tanto, se trata de un descubrimiento arqueológico importante porque nadie hasta el presente momento había documentado estos vestigios aquí en la vertiente de Montjuic. Todos estos vestigios han pasado inadvertidos hasta el presente momento. una obra de origen cultural que la ciencia del presente momento está confundiendo por geología o simples rocas. Yo no he venido aquí a verificar el enunciado general que presente la ciencia de la geología. Es decir, la vertiente de Montjuic es el resultado de largos procesos de sedimentación a lo largo de millones de años y después es el resultado de largos procesos erosivos, de largos procesos de meteorización a través de otros tantos millones y millones de años. No. Yo no he venido a verificar lo que dijo alguien hace mucho tiempo. Yo he venido a contrastar la información. He venido a buscar un solo hecho observacional que contradiga, que refute a la hipótesis inicial o enunciado general. Es decir, todo Montjuic es un paisaje geológico. Pues no. Por lo tanto, esto demuestra una vez más que la historia de la humanidad está por reescribir totalmente. Es increíble que en el siglo XXI aún los arqueólogos no se hayan dignado a contrastar la información. Pues aquí tenéis este magnífico venir aquí en la vertiente de Montjuic. ¿Quién lo iba a imaginar, verdad? Eso es lo que sucede cuando los estudiosos creen que todo está escrito. Aquí nada está escrito. Hay que seguir explorando, documentando, investigando y sobre todo contrastar las teorías que nos han vendido como ciertas. Por lo tanto, aquí alguien está equivocado. Un vestigio de origen cultural. Un menhir con una línea de cierre aquí. Esto también es artificial, la barrera simbólica de la civilización madre. No se trata del único venir que hemos documentado aquí en la montaña de Montjuic. Este es el segundo y lo más lamentable. Las autoridades culturales de Barcelona aún siguen pensando que se trata de casualidades. Por lo tanto, únicamente busco un hecho observacional que anule, que refute la hipótesis inicial. Es decir, que de Montjuic es un paisaje de origen geológico. No. Se trata de un paisaje de origen cultural. Y esta es la evidencia. Y no vengáis con hipótesis ad hoc para salir del berenjenal en el que estáis metidos. Es decir, no vengáis abordando el argumento que se trata de antiguas terrazas de cultivo. Eso es imposible porque desde el siglo XVII existe una ley que prohíbe tanto cultivar como edificar en un perímetro de seguridad en torno al castillo de Montjuic. Por lo tanto, debemos de descartar que se trata de terrazas de cultivo. Ninguna fortaleza permite tener campos de cultivo alrededor por una sencilla razón. Si se trata de una fortaleza militar, ¿cómo vas a dejar que el enemigo te pueda meter la dinamita debajo de tu muralla? A través de los campos de cultivo. Es que eso no entra en cabeza. Y quien dude, que lea toda la historiografía que existe sobre el castillo de Montjuic, donde podrán leer que efectivamente estaba prohibido edificar y tener campos de cultivo en un perímetro de seguridad que delimitaba toda esta zona. Aún existen los mojones o las fitas donde a partir de estos mojones sí se podía cultivar y construir, pero ya os digo que existía un perímetro de seguridad donde no se podía ni cultivar ni construir para proteger la fortaleza, evidentemente, para que nadie te metiera dinamita debajo de la muralla. Por lo tanto, el argumento de las terrazas de cultivo cae por sí mismo. Tendréis que seguir buscando otra historia u otra hipótesis para salir de la tolladera. Bien, pues estos son los vestigios, el patrimonio incomprendido de la montaña de Monví. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!